La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí. Nadie sabe la tristeza que sentí, porque justo en ese día se casaba Miguel. Ella llegaba acompañada de mi padrino, la llegaba a su vecino, pero nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión, de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia en gananada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre divas de parientes y amigos, me acerqué para decirte, fue siempre muy feliz. Y su vecino que ya no se imaginaba, fue conmigo en la cara y no tuvo que elegir. Vengo llorando sin mirarte con un pianto, tu vecino iba votando a llorar solo por mí. A la salida de la iglesia en gananada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre divas de parientes y amigos, me acerqué para decirte, fue siempre muy feliz. Y su vecino que ya no se imaginaba, encontró en la cara y no tuvo que elegir. Me fui llorando sin mirarte con su llanto, tu vecino iba votando a llorar solo por mí. Me fui llorando sin mirarte con su llanto, tu vecino iba votando a llorar solo por mí.